Fotos y video, nos podrás encontrar en www.organizacionesfotocom.com Ahora sí, nosotros nos sentimos en casa, gracias. Estamos en San Pablo Tocan, y nosotros sabemos que aquí hay mucha gente que les gusta fumar de esa cosa festosa. Hay muchos chavos que les gusta fumar la marihuana. Y a continuación, les vamos a presentar su tema. Este tema va delicado y especial para mi carnal Hidroel Cholo. ¡Escucha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No lo escuchaste, este tema nos dice Cumbia de Luz Marihuana. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a trajeros de bombar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! No lo escuchaste, esta es la risa Cumbia Camotera. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a trajeros de bombar! Cumbia de los marihuanos, con este tema nos vamos. La cumbia rica, la salsa sabrosa, para mi organización, la más poderosa, Club 321, para Anissa y Anita, Anita Fawen. Escucha que ritmo. La cumbia de los marihuanos, para mi carnalito Cholo, tres puntos. Escucha. Para todos los carnalitos, para el chesco. El amigo charay, con el chido mayor. Para todas las organizaciones, región Sonic, Sonic Sonic, Sonic Sonic 1, Cumbia de los marihuanos Ya viene el sonido yomaya Hoy con su padrino, sonido yomaya, con tus alejados, te venimos a apoyar, organización MGR, burritos villanos, y tocables teóricos Ahí está para el Archungia, verde, blanco y rojo, los colores de mi bandera, hoy presente mi banda son liderazgo Para ese Jens y Play, para Europa, atacan hoy con el Chivo Mayor Para mi canal Little Summit, Armandito, Arrey, Chris Park, Nalo y el Poké Cumbia de los marihuanos 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 Cumbianos ¡Gracias! ¡Gracias!